Música Muy bien, aquí estamos en una nueva entrega de Merendando con la Información Tenemos un móvil ahí que va a estar Cristina Pereira, nuestra colega Comentándonos desde Empalme Graneros Qué es lo que va a ocurrir con la noche de las peatonales Y se va a extender a todos los barrios Hola Cristina, ¿me escuchás bien? Hola Pablo, muy buenas tardes Nos encontramos acá, como vos decías, desde el barrio Empalme Granero Con una nueva propuesta que trajeron de la noche de las peatonales Que se va a hacer en los barrios A partir del 15 de octubre van a poder estar disfrutando los barrios de este evento Ahora tenemos una comerciante que se acercó a hablar con nosotros de este tema Nilda, buenas tardes Hola, buenas tardes Muchas gracias por venir a los barrios Y bueno, darnos un poco de voz Bueno Nilda, estás enterada de este evento que se va a realizar ahora A partir del 15 de octubre, la noche de los peatonales ¿Cómo tomaron esta noticia? Bueno, nosotros los comerciantes estamos felices Porque es como que siempre queda un poco olvidado el barrio, ¿no? Y bueno, esto le va a dar vida Un nuevo movimiento Que la gente venga a conocer cómo está el barrio Es muy importante No solo para los comerciantes Sino para el resto de los vecinos Bien, es una zona llena de comercios Que como vos decís, está olvidada Ustedes tienen que cerrar los negocios ¿A partir de qué hora? A partir de las 20 horas vamos a estar Digamos, con la venta hacia el público Esto es una idea de poner todo a la venta Hacia la calle, digamos En mi caso me toca Yo tengo una casa de comida Así que me toca exponer toda la venta mía A la afuera, digamos Para toda la gente que vaya pasando Y pueda ir comprando su comida Algo para tomar, algo para comer Al paso Bueno, muy bien Los esperamos a todos los que nos están viendo Nilda, ¿querés dar tu dirección? Para que te estén visitando Bueno, aquí los vecinos Que vamos a estar vendiendo la comida Vamos a estar en Pedro Lino Funes Y Juan José Paz Muchísimas gracias A ustedes Pablo No sé si me escuchaste ¿Puedo hacer una consulta? Sí Decime Primero pasarle la factura Por el chivo Que le hicimos gratis Está bien ¿Quién fue la iniciativa De esto De que las noches de las peatonales Vaya a los barrios? Bueno, esto fue una iniciativa Del concejal Cabatorta Que quiso extender a los barrios Primeramente En el barrio En Palme Granero Y luego El barrio Tiro Suizo Y así se va a ir extendiendo Bueno, muchísimas gracias Gracias por tu trabajo invaluable De siempre, Cristina Como nos tenés acostumbrados Hasta el próximo móvil Gracias a vos Hasta luego Y nosotros vamos a ir a un breve Brevísimo corte comercial Enseguida volvemos con más Almorzando con la información ¡Gracias!